¡Hola chicos! ¿Cómo están? Just Dance. Hace mucho no subía Just Dance al canal. Así que si quieren que siga subiendo estos videos, no olviden dejar un gran like ahora mismo. ¿Qué están esperando? Ahora, ya. Dejar su like ahora. Hoy vamos a estar bailando Seven Rings de Ariana Grande. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa porque no tengo ni idea. Así que no olviden también suscribirse al canal, activar las notificaciones y empecemos. ¡Gracias! 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 Así que bueno chicos, espero que les haya gustado esta canción. Bueno, no canción, sino este baile. Si les gustó no olviden dejar su like y ahora los invito a suscribirse ya mismo al canal que están esperando. Y también pueden ir a ver este video que es la última canción que hice. Así que vayan a verlo ahora mismo y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Mua!